La verdad que está de la chinga, de la pincha hueltlagua. Estoy visitando las 16 alcaldías de la Ciudad de México para saber en dónde se tiene la mejor calidad de agua y en dónde la peor. Sucia, huele mal. La calidad es de dudosa procedencia. Huele como agua tratada, como agua estancada, como algo podrido. Siempre ha salido sucia, parece agua de tamarindo y así. Por eso es que empecé llenando estos frascos. Quería tener pruebas de agua de cada alcaldía a la que iba para conocer su calidad. ¡Hala, Mech! En el camino también me encontré varios vecinos y les pregunté, ¿cómo era el agua en el lugar donde viven? Ahora que hay problemas donde normalmente no lo sabías. Cada habitante en esta ciudad tenemos derecho a 50 litros diarios y debe de estar a menos de un kilómetro de distancia según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la realidad es que en esta ciudad quienes menos tienen a veces son los que más pagan por agua. Tengo que estar esperando la pipa y no me puedo poner a hacer otras cosas. Tengo que medio pelear con los vecinos para que la pipa me provea. Tengo que tener infraestructura para guardar toda esa agua que me da la pipa. Y además te cuesta muchísimo más dinero el agua en la pipa que el agua que viene de tubo. Ya teníamos listas cinco pruebas de agua de distintas alcaldías. Ya se iban al laboratorio de análisis hasta que Erika Pembert nos dijo que este no era el camino adecuado. Se debe de transportar la muestra a una temperatura menor de 4 grados hasta el laboratorio. Son tantos los contaminantes y compuestos que se pueden encontrar en el agua que analizar uno por uno nunca terminaríamos. Quizá esta agua no va a servir para mandarlas a un laboratorio, pero nos sirvió para conocer los contextos, las historias de las personas. ¿Cómo es el agua? Papalapa. Ahora la estrategia de esta investigación va a cambiar. Para saber dónde está la mejor y la peor calidad de agua necesito datos oficiales. Estoy pidiendo esta información a Sacmex y lo que me mandaron es muy claro. Con la información que tenemos existen 21 pozos que no cumplen con la normatividad. Principalmente en lo que es color, turbiedad, nitrógeno de nitratos y nitrógeno amoníacal. Que es lo que puede causar afectaciones a la membrana que recubre los pulmones. En pozos como en San Francisco Tlaltenco el ácido amoníacal llega hasta los 52 puntos. Cuando el promedio, lo normal, es 0.1 en otras alcaldías como Álvaro Obregón y Coyoacán. En zonas como Iztapalapa y Tlahuacán han encontrado restos de heces fecales suspendidas en el agua de excremento. Mientras que en otras zonas como Coyoacán no tienen problema con el agua que sale de su llave que se la toman directo. Buena sí, en calidad sí, me la tomo directamente, no uso filtros. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Tiene alguna lógica? Miren esto, este es un mapa de cómo llega el agua a las casas de la Ciudad de México por dos fuentes principalmente. Por un lado está el sistema Lerma Kutzamala que trae agua de 7 presas. Su punto más lejano está a 178 kilómetros de distancia de la ciudad en Tuxpan, Michoacán y abastece a estas colonias. Luego están los pozos que extraen agua desde el manto acuífero de la ciudad para abastecer a esta zona. También hay fuentes secundarias como manantiales y ríos. Para eso necesita un proceso de potabilización para que sin importar de dónde venga tú la puedas tomar. Si las plantas potabilizadoras están funcionando muy bien, entonces no tendría por qué haber diferencia. Para eso se necesita mantenimiento de las plantas potabilizadoras, mejoramiento y incluso a lo mejor aumento de las plantas potabilizadoras. No sabemos si están trabajando bien o no porque también no hay mucha información por parte de SACMEX. SACMEX es el sistema de aguas de la Ciudad de México y ya llevan tres años reduciendo el presupuesto de las plantas potabilizadoras. En 2021 invirtieron 338 millones de pesos para ese sistema. En 2022 la cifra se redujo en 37%. Ya para 2023 se redujo todavía más, 61% con respecto al primer año de recortes. Los vecinos de la alcaldía Benito Juárez relacionan este recorte al presupuesto con el mal olor que a inicios de marzo de 2024 empezaron a percibir en el agua que llegaba a sus casas. Este fue el pozo el que fue marcado como el punto de origen del agua contaminada en la Benito Juárez. Primero el gobierno guardó la información por tres años para saber qué estaba pasando. Después los vecinos pusieron reportes y pidieron al INAI que transparentaran la información para saber qué contaminó el agua. Les dieron un plazo máximo de 10 días, esto pasó el 28 de junio y no sabemos todavía qué contaminó el agua. O en Coajimalpa. Desde que se originó en Santa Fe todas las edificaciones empezó a escasear el agua aquí en los pueblos originarios de Coajimalpa. Y la gente se pregunta por qué un desarrollo como Santa Fe no se hizo por Iztapalapa, por Chalpa, porque ahí no hay agua. Por eso se hizo de este lado. Las zonas altas que es donde está Santa Fe en realidad le llegaba el agua por pipas. Sin embargo ya presionó muchísimo, obviamente, esta zona que tiene poder económico y entonces ya le hicieron su entrada de agua de manera directa. Lo cual afectó a la zona de menor capacidad económica que es la zona baja de Coajimalpa, por ponerles un ejemplo de esta disparidad. Esto que nos cuenta Luis se explica muy bien con esta zona. Para darle el agua a grandes edificios tienes que bajar el suministro de zonas donde viven más personas pero que tienen menos recursos. Ay, a veces ni llega. Me dejan sin agua una semana. Cuando llega, ¿cómo llega? Llega muy acloratada. Está terrible, o sea, el agua está turbia, negra, hecha el lodo. Tú puedes dejar un frasquito y que se asiente y puedes ver los residuos del agua. ¿Cómo los puedo buscar? En Emas Media. Suscríbanse y denme agua, invítenme a bañar a su casa porque en la mía no hay. Estoy buscando, de hecho aquí en Santa Cruz me llegó alco el punto que nos dicen los de SACMEX que es el más contaminado de toda la Ciudad de México, pero no aparece por ningún lado del mapa. Hay varios locales que se ve que usan agua. Hay una purificadora acá atrás, ahí está este local de comida aquí. Señora, ¿cómo está? Aquí, ¿cómo sale el agua? ¿Dónde está el pozo? Bueno, el pozo lo tenemos aquí a una cuadra, pero el agua pues sí sale sucia. Aquí nada más me cae cada ocho días. Yo no tengo agua todos los días. ¿Cuándo llega, cómo llega? Ah, pues oscura. Se tiende que la dejamos asentar para que se pueda utilizar para los trastes. Seguí las instrucciones y encontré el pozo que según la información del SACMEX es el más contaminado de toda la ciudad. Hay mucha vida por acá, entonces me voy a preguntarle a los vecinos cómo es la calidad del agua en esta zona. Lo primero es que sin titubear nos dejaran pasar, ¿no? Oiga, ¿y cree que nos podrán invitar a pasar a ver cómo sale el agua? Sí, sí. Todas las llaves donde sale el agua ya están negras. A mí hasta me da pena porque van a decir, no haces tu limpieza o algo, pero no dura ni tres días cuando ya está negrísimo. ¿Podemos abrirlo? Claro que sí. Ay, guau, mira. A lo máximo un mes que se lavó la cisterna y se cambió el flotador. Este vaso lo puso mi hermana hace 15 días para ver la calidad del agua. Y a mí no se me hace justo porque en otras alcaldías la tienen mejor, ¿no? Y aquí en Iztapalapa casi no nos hacen caso porque la mayoría de la gente es de barajos recursos. Una persona en esta alcaldía gana $5,599 pesos según el Inegi. Esta familia gasta $1,200 pesos de su salario para conseguir agua limpia. Un gasto extra que seguramente no tienen en otras alcaldías donde el agua no es un problema. En la mañana casi es cuando luego sale así y ya luego ya se va limpiando. Sí, sale con tierrita, pero no mucha. ¿Ya viste eso? Otras veces con el filtro y sale bien amarilla. Por si fuera poco, más de 1.835.000 personas viven aquí. De estas, 657.000 viven con algún tipo de pobreza. Espero que llueva pronto, aunque sea, que nos venga del cielo. Ponemos botes, tambos y ya. O sea, con el agua de lluvia la recolecta. Sí, la verdad sí, no hay de otra. Hasta este punto llevamos seis alcaldías en las cuales comparten la misma característica. Mala, es la palabra que más usaron. También me han dicho que no hay. Y estas colonias que se abastecen por pozos, curiosamente, están en las periferias de la ciudad. Y es donde peor calidad de agua tienen. Pero conforme fuimos subiendo hacia las zonas céntricas del norte o zonas con más plusvalía, nos dimos cuenta que las opiniones ya eran diversas. ¿Siempre la he visto Clara? Yo jugábamos de chamacos y nos tomábamos el agua de la llave. Todo. Y ahora te bañas y te salen ronchas o tomas agua y te duele el estómago, te da diarrea, cualquier cosa, el agua ya no. Sí, sale bien, para tomar. ¿Te la tomas de la llave? Sí. A la zona en donde vivo, sí tiene buena calidad. A veces sale turbia, a veces sale perfecta. Ya para este punto llevo 12 de las 16 alcaldías recorridas y solo me queda algo en la cabeza. ¿Por qué el trabajo de las autoridades parece que se hace bien para unos y mal para otros? Uno se puede imaginar muchas cosas que pueden ir desde la corrupción. La gente que tiene mayor poder económico, tiene mayor poder político y tiene mayor capacidad de presionar a las diferentes dependencias gubernamentales. Después de revisar los datos de SACMEX y además contar la cantidad de pozos y hablar con las personas en las 16 alcaldías, nos dimos cuenta que donde se reúnen las peores experiencias con el agua es Tlahuac, Xochimilco e Iztapalapa. Luego están alcaldías como Azcapotzalco y Álvaro Obregón, donde por primera vez experimentaron ya sea falta de agua o mala calidad en la misma. Y también en donde los problemas son pocos y los pozos con contaminantes son mínimos como Coyoacán, Miguel Hidalgo, Milpalta, Magdalena Contreras y algunas partes de Tlalpan. Al final están esas tres donde el suministro es regular, donde a veces hay agua pero también a veces huele mal, como Coajimalpa, Cuauhtémoc y también la Gustavo Amadero. Hay dos o tres cosas que son claves para el aumento o disminución de la inequidad en una zona urbana. El transporte público es una y el agua, la distribución del agua es la otra. Las alcaldías con peor calidad del agua son Iztapalapa, Tlahuac y Xochimilco. Mejor calidad en Coyoacán, Milpalta, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. El resto de las alcaldías cuenta con un acceso intermedio, intermitente o regular al agua de calidad. No, yo no creo que tengamos un acceso democrático al agua. Ya terminé de recorrer las 16 alcaldías y por lo menos en tres de ellas los comentarios eran los mismos. ¿Por qué no tengo agua de calidad? ¿Por qué huele mal? ¿Por qué otros en otras alcaldías sí tienen agua limpia? Y esto coincide con los datos que nos mandó SACMEX, con la tabla. Entonces, ellos se preguntan, ¿por qué no hay un acceso democrático al agua en esta ciudad?